Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque